¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces soy tu panita Pince el Sensei, que tengas bonito inicio de semana, hoy tenemos al Mender y lo tenemos equipado con este nuevo módulo pasivo, acá lo tengo, fíjense lo que dice la descripción, al recibir daño tu robot obtiene una bonificación del 0,03% a la regeneración durante toda la batalla, eso se va acumulando, si, al alcanzar la bonificación máxima, el robot luego recibe puntos de defensa y recupera un porcentaje de su propia durabilidad RIS, ok, el máximo es 60% de esa bonificación de regeneración y los puntos de defensa que se activan luego son 25, el daño RIS restaurado no nos interesa porque tengo un Mender con el piloto y esa habilidad, entonces no lo vamos a notar mucho. Armas, bueno tengo un nuclear, un nuclear amplifier para más daño, tengo estas armas gente que son meta, van a ser meta, yo ya se los digo de pan y todo, esto va a ser meta, están haciendo un daño descomunal y hago una pausa, toda la gente que es nueva y que es free to player o que es pay to win y no sabe cómo funciona el juego, el juego a veces saca armas que se vuelven meta simplemente, ojo, simplemente porque hacen mucho daño o saca robots y se vuelven meta simplemente porque esas habilidades dejan, si, por debajo a todos los robots, los dejan obsoletos, eso hace que mucha gente vaya por la meta porque quiere tener esa ventaja, porque voy a usar un robot que no tiene esa ventaja, prefiero usar el que sí la tiene y lo mismo las armas, yo les doy el consejo que si esto sigue, estas armas siguen así, no tengan más de 4, no dejen que de aquí a unos 6-7 meses un posible balance afecte su hangar, ojo, es cuestión de precaución, hay canales que solamente juegan con meta súper bien, los felicito, no hay problema, pero yo les doy el consejo, no tengan tanta meta en el hangar, traten, traten de enfocarse, al menos en 3 robots, que ustedes sepan que van a funcionar muy bien y que no van a ser balanceados, igual las armas, aunque ahorita, de verdad que les voy a ser sincero este balance de las tóxicas y de las lanzallamas a mí me ha dejado en shock, no entiendo el porqué debe ser que va a venir un arma, unas lanzallamas tóxicas 2.0, que es lo que yo presumo esta batalla me encanta porque hay un dúo, hay un dúo de enemigos, hay un dúo también de aliados y los enemigos son bastante fuertes, ok, fíjense, cuando yo activo la habilidad del Mender me da 175 puntos de defensa y me van a ver utilizándola bastante, sí, para que se vaya activando el nuevo módulo de reparación amplificada, tienes que ir perdiendo vida, no se activa así nomás, fíjense que ahí no se ha activado nada porque no me han hecho daño, ahí estoy activando el nuclear amplifier, tengo nada más uno y es por esto, una de las razones que yo les digo que estas armas tienen pinta de convertirse en meta, porque activan extremadamente rápido el nuclear amplifier y estas no son las pesadas que lo activan mucho más rápido, en verdad que esa parte es lo que me hace pensar que se va a volver meta, aparte del daño, sí, el daño es bastante alto, por ciclo de verdad que hace un daño descomunal, yo se las coloqué por cierto a un Fenrir, déjenme en los comentarios si quieres ver un Fenrir full de estas metalletas y que impresionado del daño que hace, sí, ok, este Mender es de soporte y hablando de las armas, estas armas tienen el problema de que no puedes combinar armas, fíjense, así es que funciona bien doblando, porque tienen dispersión, llegan a un punto y luego se doblan hacia el objetivo y así es que hacen realmente bastante daño, sí, las estaba probando combinando, combiné con la puncher, sí, combiné varias armas con estas y de verdad que no lo veo muy competitivo en ese aspecto, para que funcionen bien tienen que ser todo el robot con las mismas armas para que funcione bien, sí, ok, diciendo esto les vuelvo a recordar que mi consejo es que no tengan más de cuatro armas de esta familia porque huele a balance, ojo, huele a balance, ok, fíjense, ya tengo el 60% de bonificación de regeneración activo, allí supuestamente me dieron 25 puntos de defensa, así que me acerco mucho más, me acerco mucho más, estas armas no son de pelea de cerca, sí, hace un buen daño de cerca, pero luego comienza la recarga, me hace pensar que cuando estas armas sean balanceadas, esa recarga va a ser aumentada y la dispersión también, ojo, les habla a alguien que lleva años en este juego y ya sabe más o menos cómo balancean las cosas, les dije que el orochi iba a ser balanceado como el Ravana en su momento y prácticamente le hicieron lo mismo, sí, así que bueno, hay que tener paciencia y no dejarse llevar por el poder de la meta, sí, estas armas están muy buenas y en el Mender te sirve bastante, me gustan más las Sónicas, para ser sincero, pienso que el Mender con Sónicas hace mejor desempeño, te atacan los Scorpion, te atacan muchos enemigos a los cuales les puedes bajar muy rápido la vida, pero bueno, les quise mostrar estas armas para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo funcionan. Ok, el Mender, ya en este punto yo dije, ha aguantado demasiado, ha aguantado demasiado, tengo todas las estadísticas al máximo y yo siento que cuando trato de regenerar la vida, no veo como que un aumento descomunal porque 60% es bastante, así que estoy confundido más o menos de cómo funciona esa reparación amplificada. No sé, fíjense, fíjense que aquí me están haciendo daño, pero no siento que esa bonificación sea algo súper buena, a no ser, ojo, a no ser que la bonificación sea como otra cosa, con el módulo activo, ejemplo, el de reparación avanzada, sí. Bueno, la cuestión es que déjame en los comentarios si tú ves que este módulo nuevo, reparación amplificada, sea una vaina descomunal. Yo siento que me va mejor tener Heavy Armor Kit quizás y un Nuclear Amplifier en el Mender porque ya lo probé así y sentí que Puff recuperaba muchísima vida y me volvía una vaina loca de matar, sí. Este módulo está interesante, fíjense que está interesante por los puntos de defensa que me da, sí siento, ojo, sí siento que aguanta bastante cuando los enemigos se te acercan de, o sea, un Revenant, un Scorpion aguanta mucho más que antes sin activar la habilidad, pero bueno, de verdad que no sé, este módulo de reparación amplificada que me da 60%, no lo noté así como que súper chetado, puede ser que funcione así, yo no lo probé en el test server y les estoy dando pues mi feedback así tal cual, sí, tal cual como ustedes lo están viendo. Yo traté, gente, ojo, traté acá de ir por balizas y de dar soporte, no me enfoqué mucho, ojo, no me enfoqué mucho en reparar a los aliados, era para que ustedes vean la habilidad en sí de esos módulos accionados en un Mender, sí, estas armas lastimosamente sí que les digo que están chetadas, sí que les digo que están chetadas, fíjense lo que aguanta aquí el Mender, sí, yo activo el módulo, activo la habilidad, sí, uno distinto para ir tratando de tanquear daño, pero fíjense lo que aguanta el daño, o sea, yo me expongo el daño para que ustedes vean más o menos, lo probé y me gustó de la siguiente forma, un nuclear amplifier, uno de estos reparación amplificada y un heavy armor kit, de esa forma me gustó el bendito Mender, pienso que es la misma paja que tener dos reparación amplificada, si sabes usar el Mender, con uno es más que suficiente y el heavy armor kit te ayuda a aumentar la durabilidad del Mender, por lo cual vas a poder tanquear mucho más daño y a la larga vas a tener un mejor desempeño, si te gusta utilizar la habilidad del Mender en ti mismo, sí, que te bajen la vida, recuperar la vida, bajar la vida, recuperar la vida, que así veo que mucha gente lo usa y hace demasiado daño, sí, con este Mender creo que hice casi 6 millones de daño, pero fíjense que yo voy hacia adelante, hacia la baliza, trato de exponerme porque lo que sí me llamó la atención son los puntos de defensa que me da ese módulo, siento que aguanta, ojo, siento que aguanta mucho más el Mender. Ya para finalizar, preocupaciones, bueno, el Mender no es un robot tan chetado, ahora que va a pasar cuando le coloquemos esta reparación amplificada a un Fenrir, a mí me gusta el Fenrir, pero se puede volver un problema y ojo, puede ser balanceado por culpa, por culpa de este nuevo módulo y lo otro que me te ocupa es en un Revenant, le quitaron 10% de durabilidad supuestamente en el T-Server, pero ya con esto prácticamente le dan 25 puntos de defensa, lo va a volver igual de letal, igual de castroso, por lo cual el Revenant quizás siga siendo meta de aquí a unos meses gracias a este nuevo módulo. Bueno gente, se les quiere, espero que sigan allí algunos consejos y vean el feedback, simplemente estoy dando opiniones, fíjense que el cuarto, esta batalla estuvo fuerte, todo el mundo hizo bastante daño, bye bye gente.